que tal amigos yo soy Javier Mota y hoy estamos en dentro de un auto pero para hacer una prueba de cámaras de vídeo vamos a presentar la nueva HDR-MV1 de Sony cámara muy pequeña muy compacta que sale para competir con otros modelos compactos muy tradicionales como puede ser la GoPro quizá la más popular y la más famosa que tiene muchas ventajas pero también tiene algunas desventajas en comparación con esta nueva cámara de Sony también el Sony ya tiene la Action Cam que al igual que la GoPro tiene ventajas y desventajas ésta tiene la posibilidad de grabar en slow motion tiene también la aplicación para transmitir a través del teléfono celular por wifi para usarla como monitor en el caso de esta Action Cam también tiene el casing que permite hacer grabaciones bajo el agua permite hacer grabaciones por fuera en 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 terrenos extremos así que es muy muy práctica sin embargo este nuevo modelo de la Sony la HDR-MV1 Sony la ha diseñado principalmente para hacer vídeos con música y es que tiene dos micrófonos direccionales al frente ya integrados una gran ventaja en comparación con otro tipo de cámaras por ejemplo la GoPro tiene muchas ventajas con el wide angle el lente ancho y que se puede programar en tres formas diferentes sin embargo la GoPro necesita siempre sobre todo cuando va en el casing para contra agua necesita siempre un audio adicional cosa que con esta nueva cámara aunque no se pueda meter debajo del agua el audio va a ser absolutamente perfecto ya lo vamos a ver ahora cuando hagamos la prueba de manejo hoy estamos en la Range Rover Autobiography el top 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 of the line de la Range Rover y ya vamos a ver cómo esta cámara no solamente es muy fácil de instalar sobre el parabrisas sino que también vamos a probarla por fuera para ver cómo es que funcionan estos dos micrófonos cuando se está conduciendo el auto y vamos a ver el efecto que tiene el viento con estos micrófonos por lo general hay otras cámaras que necesitan micrófonos externos y se le pone el protector del viento como ésta pero a veces ese audio no es tampoco de la más alta calidad también ya tiene un buen monitor aproximadamente 23 pulgadas y con lo cual es muy fácil poder monitorear lo que está uno tratando de grabar tiene la posibilidad de controlarse a través de la aplicación play memories de sony así que simplemente uno conecta la cámara a través de este menú que es muy fácil de operar al lado de la pantalla y una vez que activa la aplicación de wifi en la cámara simplemente vas a los settings de tu teléfono celular esperas a que aparezca la cámara y entonces ahí ya aparece la señal de la pantalla que está en la cámara a través del teléfono celular lo cual permite controlar el encendido el momento en que uno empieza a grabar y también puede controlar en el modo que uno quiera ahí está ya el teléfono el móvil ha detectado la señal de wifi de la cámara así que vamos simplemente aquí a buscar la aplicación la ha ubicado y aquí como pueden ver ahora la cámara se puede controlar a través del teléfono celular lo cual es mucho muy práctico porque una vez que se instala digamos en una posición ya sea dentro o fuera del vehículo en este caso para hacer pruebas de autos uno la puede controlar totalmente a través del teléfono celular y ver lo que está grabando a veces colocas esas cámaras la gopro también tiene la nueva versión tiene esta posibilidad a través de su aplicación y es muy práctica también la action cam tiene esta posibilidad de tener conexión wifi para poder grabar y controlar desde el teléfono celular así que vamos a manejar un poco vamos a probar cómo es que funciona esta nueva cámara de sony la hdrmv1 que no tiene memoria interna tiene una de estas de micro cards en este caso de 32 gigabytes de capacidad con lo cual se pueden grabar en alta definición en full hd en más de cuatro horas de vídeo así que más que suficiente probablemente se acabe la batería antes que la capacidad de la tarjeta pero dependiendo también de la calidad y del formato en que se esté grabando estas tarjetas micro cards son realmente espectaculares otra ventaja que tiene esta la cámara sony hdrmv1 es que ya viene con un integrado con un pequeño protector para el lente cuando se está transportando no sé no se dañe el lente que es de una gran calidad para grabar en full hd se puede montar muy fácilmente en cualquiera de estas monturas el trípode con la section cup con ventosas así que simplemente uno la ubica en el panel frontal del auto y ya está y como decíamos a través de la aplicación de sony es muy fácil poder controlar todo lo que está sucediendo dentro de la cámara así que aquí en la pantalla del teléfono móvil uno tiene el botón para empezar a grabar y bueno simplemente vamos a probar cómo es que funciona esta cámara qué calidad tiene y sobre todo es interesante para mí determinar bueno ahí en los sensores de la rangerover me está indicando demasiado cerca algún objeto para probar así que es más tecnología en los vehículos aparte de las cámaras que este vehículo por cierto tiene muchas cámaras también tiene la cámara de reversa de asistencia así que varias cámaras dentro del propio vehículo como tal y además la prueba de la sony ahí me voy a acercar a un vehículo para otra vez se dispara la alarma como sony diseñó esta cámara para las personas interesadas más en grabar vídeos musicales pero yo que me dedico a hacer las pruebas de autos y muchas veces necesitamos la cámara dentro del vehículo mientras estaba manejando ya sea para experimentar el manejo como tal o para a veces realizar entrevistas con algún pasajero esta cámara me parece ideal por lo que decía no solamente porque es full hd sino porque también tiene la capacidad de esos dos micrófonos direccionales que permiten un audio realmente de calidad altamente profesional en una cámara que cuesta apenas 300 dólares más o menos el precio de la gopro pero con esta gran ventaja de tener los micrófonos direccionales vamos a ver cómo afecta una vez que abramos la ventana digamos agregamos un poco de ruido externo para determinar cuál es la calidad del audio todavía de estos micrófonos que ya vienen completamente integrados ahí tenemos este vehículo tiene el sonroof panorámico así que además de tener las ventanas abiertas ahora estamos abriendo por completo el sonroof tenemos cuatro ventanas abiertas del sonroof y este es el sonido que se obtiene de esta nueva cámara ahora vamos a colocarla en otra posición dentro del vehículo para poder seguir grabando y demostrando la capacidad la capacidad que tiene esta cámara ahí está instalada aquí del lado del parabrisas no obstruye la vista uno puede todavía mirar a través del espejo retrovisor vamos a cerrar el sonroof y en una cabina cerrada como la de la range rover autobiography como decíamos el top line de esta marca inglesa de vehículos ya el sonido como tal aún manejando es prácticamente mínimo el mínimo el ruido exterior por lo cual ayuda una vez más a que los dos micrófonos direccionales de esta cámara puedan producir del audio de la más alta calidad y bueno de cámara a cámara están viendo el resto de las tomas de apoyo para este para esta prueba la estamos haciendo con una sony handycam hdr560 ya una cámara que he tenido durante casi dos años también de altísima calidad es así tiene memoria interna de 64 gigabytes con lo cual uno puede grabar horas y horas de vídeo de alta calidad también tiene micrófonos integrados pero por el tamaño como decía esta nueva cámara de sony me parece que es bastante práctica para las pruebas y dentro de los autos bueno éste la esta ha sido la prueba con la nueva cámara de sony la hdr mb1 una cámara muy práctica me ha gustado por este el tamaño compacto en la gran calidad de audio por 300 dólares un precio bastante razonable comparable con lo que tiene la competencia como es la gopro y otras mismas cámaras de la sony como la action cam que vale 200 dólares un poco más barata pero como decía la gran ventaja para mí estos dos micrófonos direccionales que tiene esta cámara más adelante vamos a hacer otras pruebas con esta cámara en una pista de carreras de manejando quizá una forma un poco más extrema pero por ahora por lo que han podido ver y escuchar francamente muy recomendable esta nueva cámara en comparación con otras de la competencia como decíamos la gopro y la misma action cam de sony yo soy javier muta y los espero en la próxima aquí en autos 060